muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy marcial y hoy os traigo el vídeo de lo que es el monthly report el reporte mensual del mes de octubre así que bueno sin enrollarme más empecemos con el vídeo bueno y como es de costumbre estos reportes mensuales empiezan por el bloque de inteligencia artificial más concretamente hablan del equipo de combate de personajes de la inteligencia artificial que ha pasado un tiempo iterando sobre objetivos de los npcs simplificaron la capacidad de controlar si quieren que la parte inferior del cuerpo gire mientras apuntan a un objetivo y mejoraron la forma en que funciona el seguimiento de objetivos bueno y esto hace que sea más fácil determinar cuando el movimiento debe de doblarse lentamente o hacerlo de manera instantánea también han corregido un error de sincronización a la hora de fijar objetivos lo que causaba pues problemas generales en cuanto al comportamiento han mejorado la selección de cobertura durante el combate al introducir nuevas formas de bueno de estudiar dónde están estas coberturas estas ubicaciones y según la dirección del objetivo ahora los npcs pueden elegir entre usar el modo de disparo predefinido de un arma o seleccionar pues un disparo automático una ráfaga o un disparo único también le han agregado un poquito de salsita no de un poquito de picaresca lo que es el comportamiento de los npcs los cuales pues pueden llegar incluso a burlarse de un objetivo antes de empezar a buscarlos también han estado trabajando en lo que es la funcionalidad de la inteligencia artificial en cuanto al pilotaje de una nave y la funcionalidad de buscar una ruta en el 3d del espacio esto se ha logrado utilizando lo que se conoce como design distance field lo cual pues eso ayuda a mejorar una ruta en el 3d del entorno también se ha hecho pues una nueva forma para que los diseñadores hagan que una nave siga lo que es un spline esto es como una especie de túnel que guía el movimiento de una nave en lugar de determinar una ruta predefinida a la hora del tiempo de ejecución el cálculo ajusta automáticamente el tamaño del túnel en función del entorno y la información pues que se obtiene mediante el sistema que hemos dicho antes sinek distance field en cuanto a la inteligencia artificial para lo que es el social la parte social pues se ha optimizado la función de búsqueda y utilizable esto quiere decir que ahora se almacena en caché la ubicación de los usables dentro del navegador esto significa que no tienen que volver a calcular constantemente el tiempo que un objeto está estático en una ubicación determinada han trabajado también en los asientos tanto los del operador como los genéricos para que el comportamiento de la ia pues les permita utilizarlos igualmente y sin problemas independientemente de la altura en la que estén ubicados se ha continuado con la implementación de proveedores genéricos que bueno que emplean usables que pueden proporcionar o aceptar tipos de objetos específicos esto permite a los diseñadores crear muchos tipos de objetos diferentes por ejemplo las bebidas que los camareros pueden ofrecer a los distintos clientes actualmente están progresando en la funcionalidad de patrulla que define los caminos que van a seguir pues estas patrullas no esta inteligencia artificial bueno pues dicha ruta llevará información sobre qué tipo de lógica activar mientras van pasando por los diferentes nodos de la misma bueno en cuanto a los servicios básicos pues ahora el equipo tiene soporte de navegación en ubicaciones planetarias esto les va a permitir hacer una creación más dinámica de datos de navegación en dichas superficies planetarias también están trabajando en diferentes correcciones de errores y optimizaciones incluido el sub procesamiento múltiple del componente de audio de la inteligencia artificial esto pues se va a permitir en pocas palabras que se puedan procesar eventos de audio pues más rápidos que en los servidores bueno con esto concluimos con el bloque de inteligencia artificial y pasamos ahora el equipo de animación bueno pues el trabajo de este equipo en todo el mes de octubre ha sido pues el desarrollo de animaciones de derribo cuerpo a cuerpo y sigilo también un conjunto de movimientos de esfuerzo y animaciones para la reacción de los npcs que no tienen armas almacenadas también han estado trabajando en animaciones para un nuevo tipo de misión y cosillas que veremos en la citizen com bueno pasamos ahora el equipo de arte de medio ambiente bueno pues este mes pasado el equipo con sede en frankfurt pues se ha centrado en microtech con múltiples biomas y activos finalizados y distribuidos en toda la superficie dicen que el progreso está yendo realmente bien y que esperan compartir un rango visual completo de microtech en un futuro cercano también han dedicado tiempo a lo que es la calidad y la corrección de errores para la alfa 3.7 bueno pasamos ahora al equipo de arte de naves este mes pasado finalizaron algunos diseños de naves importantes para los próximos lanzamientos de los distintos parches que están por llegar para la citizen con del 23 de noviembre pues veremos de primera mano qué es lo que han estado haciendo pasamos ahora a hablar del equipo de arte en cuanto a las armas pues para el mes de octubre el enfoque principal que tuvieron fue centrarse en el rifle de francotirador balístico berin p6 lr el cual actualmente pues está en la etapa final de arte también han solucionado algunos problemas con el cuchillo de combate y el lanzador de misiles animus en cuanto a las armas de las naves pues los dos últimos cañones balísticos y de láser de la marca xperia pues están en plena producción y pretenden terminarlo en las próximas dos semanas muy bien chicos pasamos al equipo de audio pues este equipo ha estado trabajando en estrecha colaboración con sus departamentos anteriores en algo muy bueno para la citizen con yo no sé ustedes pero a más voy leyendo del reporte mensual más ganas me dan de ir a la citizen con el equipo también nos menciona que está por llegar algunas características que son grabadas desde propios actores como puede ser por ejemplo el combate cuerpo a cuerpo o la respuesta de un personaje a la temperatura este equipo ha hecho también un gran avance en cuanto a los rest stop las áreas de descanso que se crean procedimentalmente proporcionándoles un audio bueno un sonido ambiente y unos efectos especiales de lo que es del lugar también han trabajado en las dos grandes naves que están próximas por llegar por supuesto como equipo de audio pues han trabajado en el sonido de los propulsores el sonido ambiente los efectos especiales dentro de la nave y el sonido de las armas por último este equipo ha agregado sus toques finales al lanzador de misiles ánimos y al rifle de francotirador berin p6 lr que admite pues todos los modos de fuego recargas y animaciones bueno aparte de esto el mes pasado se ha dedicado gran parte del tiempo en trabajar en la alfa 3.7 y 3.7 punto 1 incluido el aislamiento y la resolución de varios problemas de backend también se implementaron varias opciones para respaldar la persistencia y que esto garantice que todos los jugadores puedan entrar y disfrutar del juego bueno pasamos ahora hablar de los personajes en octubre el equipo de personajes o de arte de personajes lanzó con éxito el traje rsi mantis también ayudaron a spectrum para que esto se preparase para volver a estar en el centro de atención también han trabajado en varias cosas para la citizen con y bueno y algo más allá bueno vamos a hablar ahora del tema comunidad a principio de mes comenzaron con la presentación de la mantis que el equipo apoyó mediante la publicación de una sesión de preguntas y respuestas para responder pues eso a las preguntas más votadas de la comunidad sobre la nueva nave y su nueva mecánica también no sé si os acordaréis pero se organizó un concurso comercial con el tema de la mantis y bueno lo que pasó con esto pues lo podéis ver si vais a spectrum y lo buscáis en octubre también se vio el final del evento del ship showdown que es bueno pues un evento en el que los jugadores pudimos votar nuestras naves favoritas al final pues la ganadora fue la drake caterpillar el equipo también hizo dos concursos espeluznantes para halloween los ciudadanos que tallaron la mejor calabaza temática de star citizen y capturasen los terrores subterráneos más espeluznantes se llevarían a casa premios en forma de nave también como bien sabéis este mes de octubre hubo un free fly para que todo el mundo pudiera probar la alfa 3.7 y se permitían probar cinco naves diferentes versátiles y como muestra de agradecimiento todo aquel referal que obtuvieseis durante estos días hasta el 5 de noviembre máximo pues se os regalaba una p 52 merlin bueno también por último y no menos importante se lanzó el calendario de la citizen con de este año y junto con esto pues el primer concurso de la citizen con que se tratará de un concurso de cosplay de pues eso mismo de star citizen estos pues los ganadores recibirán regalos y premios dentro del juego bueno aprovecho para recordaros que tanto anubis como yo vamos a ir a la citizen con así que todo aquel que vaya pues por allí nos veremos en cuanto al equipo de diseño meramente pues han estado trabajando en cositas que son muy guapas que están increíbles pero que son secretas y que bueno van a intentar comentarnos y enseñarnos todo este trabajo en la citizen con bueno pasamos ahora al equipo de ingeniería el cual bueno pues ha trabajado en octubre en lo que es la simulación de física de cuerpo blando tanto para los personajes como para las telas y agregando también soporte al nivel físico del viento planetario en cuanto al renderizador pues han continuado trabajando en el graphic pipeline y la interfaz de renderizado la gen 12 y bueno que hicieron pues esto incluyó agregar un manejo mejorado del paso de renderizado y una configuración del estado del pipeline también pues una compatibilidad de xc mejorada para los sombreados una configuración de diseño de recursos que sea más simplificada y un soporte mejorado para objetos de renderizado agrupados y cambios de resolución bueno a esto hay que añadirle pues el soporte para matrices constantes que esto funciona para lo que es el sombreado el reflejo y lo que es la profundidad de campo vale que todo esto funciona con el tema de renderizado también bueno y dejando el renderizado atrás y pasando a lo que es la parte planetaria pues han estado trabajando en la refactorización y la ampliación del soporte de múltiples cascadas para mapear las alturas del terreno para que los efectos dependientes de la altura pues puedan incorporarlo mejor para que ellos trabajen bien y más a gusto con sus propios fines también trabajaron en la visualización de una depuración en cascada para permitir a los artistas ajustar de manera eficiente pues importantes propiedades del mapa en cuanto a las alturas otra vez en cuanto a las sombras del terreno pues agregaron una interfaz del código simple y un código de sombreado compartido para la aplicación en el lado del cliente el trabajo también ha progresado hacia la niebla terrestre planetaria lo cual continúa en adelante esto implicó pues una versión inicial del server object container streaming el cual pues iban a ajustar el código para hacer frente a objetos muy grandes para el tema de las animaciones el equipo ha creado una nueva skin tipo dual se denomina quaternion skinning elastic que esto pues se puede doblar y deformar para bueno para el tema de lo que es la animación bueno hablemos ahora de las características de lo que es el gameplay de todo este mes de octubre pues el equipo de gameplay con su sede en los eeuu estuvo ocupado en el mes de octubre entregando tareas para la alfa 3.8 hubo una tarea importante que recibió una fecha de finalización prevista para principios de 2020 y seguramente será una experiencia atractiva cuando se ponga en marcha bueno se ha hecho también mucho esfuerzo en la lo que son los contenedores de objetos del lado del servidor o lo que viene siendo el server object container streaming es una parte pues que requiere una revisión de ingeniería que finalmente cuando lo introduzcan en el juego dará como resultado una mejora que que vamos nos vamos a cagar una mejora buenísima una mejora drástica del rendimiento del juego yo estoy deseando que lo metan ya de una vez actualmente el equipo está pues abordando varias soluciones de calidad en cuanto a lo que los jugadores han estado solicitando durante un tiempo bueno ahora vamos a ver de las características de los vehículos que hemos tenido en este mes de octubre en los eeuu pues el enfoque principal del equipo fue concluir la aplicación cuántica para lo que es la rsa y mantis ya sabéis la nueva mecánica de detener vehículos también contemplaron su trabajo en lo que es la refactorización del proxy de las físicas el cual continúa en curso también se eliminaron varios errores de la alfa 3.7 y 3.7 punto 1 incluido pues algunos bloqueos y problemas relacionados con los vehículos el equipo de vehículos de europa ayudó también a los equipos en cuanto al contenido de cómo configurar los paneles de información nuevos estos que vimos en lo que son dentro de las naves lo que incluyó la adaptación de bueno de diferentes procesos modelos y marcas también han terminado la última implementación de área restringida ya sabéis cuando volamos próximo a ciudades los jugadores pueden esperar nuevos mensajes de interfaz de usuario y túneles guía que nos servirán de ayuda para acercarnos a puertos espaciales ya sabéis cuando nos acerquemos a uno pues estos túneles se activarán y nos guiarán hacia la ruta adecuada para poder aterrizar sin problemas aparte de esto también están trabajando en experimentaciones con algún tipo de mejora de vuelo atmosférico así que chicos parece que la cosa está interesante pasamos ahora el equipo de gráficos y de motor gráfico que desarrollaron aún más el nuevo sistema de sombra del terreno planetario esto pues eventualmente permitirá sombras en distancias mayores con suavidad a gran escala lo que viene siendo una penumbra no con un costo menor de lo que es del sistema este desarrollo de sombreado de la superficie planetaria pues está continuando y está a punto de completarse con mejoras en la precisión de bueno de superficies en cada una de sus escalas y aparte de esto una escala o bien o bien una capa separada con texturas únicamente para los acantilados la última tarea importante de octubre fue el diseñar el sistema de acumulación de bioma que es la base de una variedad de efectos como por ejemplo la nieve las heladas la suciedad del barro y el polvo el sistema en sí requerirá un esfuerzo combinado de los equipos de arte gráficos y códigos durante las próximas semanas y meses pasamos ahora a hablar de lo que es el diseño de nivel el cual pues en octubre han estado trabajando en las cuevas de la alfa 3.7 que son pues los primeros entornos que se van a diseñar de manera natural creados con una herramienta procedimental el equipo considera que esto es un primer pequeño paso para agregar más conceptos de este tipo en un futuro con más contenido vinculado a la generación procedimental la velocidad en la que crean contenido nuevo en un futuro pues ya sabéis que va a ser muchísimo más rápido bueno y ahora coger los chaquetones porque vamos a pasar un poquito de frío ya que nos desplazamos a la nueva zona de microtech en la cual han estado continuando con el trabajo también con la nueva zona de aterrizaje new babach este planeta congelado pues ha proporcionado un gran desafío pero también abrió muchas oportunidades y posibilidades en cuanto al gameplay emocionantes también dedicaron tiempo a planificar ubicaciones dentro de este mismo planeta pero están trabajando en ellas de cara al 2020 pasamos ahora al equipo de iluminación el mes pasado pues este equipo se mudó entre comillas a las cuevas y al alfa 3.7 en los nuevos interiores de las áreas de descanso con tantas salas y nuevas y múltiples versiones de cada una de ellas el desafío era garantizar la consistencia visual entre cada ubicación ya que bueno la iluminación se tenía que mezclar bien entre las habitaciones y que los caminos pues fuesen claros pues para nosotros para los jugadores la iluminación de new babach pues también está en marcha con el equipo actualmente haciendo un pase por la ciudad principal y los exteriores del puerto espacial de la misma bueno pues pasamos al equipo de narrativa el mes pasado pues este equipo escribió varios guiones y grabó versiones originales para los próximos lanzamientos de juegos incluidos algunos anuncios como por ejemplo tan hoy para new babach se reunieron con los diseñadores de niveles para coordinar y crear texto para estas nuevas misiones que se están trabajando de cara a la 3.8 y más allá nombraron y escribieron descripciones para varios artículos que van desde equipos de minería cascos terroríficos hasta armaduras nuevas y mucho más el equipo también generó ideas para posibles cosechas o sea recolectables adicionales que se agregarán en el futuro con un enfoque en el clima frío de microtech además el equipo de narrativa pues también pasó algún tiempo trabajando en un par de bueno de eventos próximos los detalles los darán en la citizen con aún no se puede discutir de qué va a tratar pero dado que gran parte del evento se lleva a cabo dentro del mundo pues la narrativa proporcionará una historia de fondo vital guiones y más para ayudar a respaldar los eventos y el contenido que se va a mostrar bueno pues a la citizen con de este equipo de narrativa pues van a ir varios miembros a la citizen con y van pues a compartir sus presentaciones con todos los que allí estemos finalmente octubre pues vio la luz o el lanzamiento de otra revista para los suscriptores de jump point en la cual pues bueno ya hicimos un vídeo de lo que hablaban que se sobre todo hablado del object container streaming bueno vamos ahora a hablar de los props que son todos estos accesorios y objetos que hay repartidos por el mundo a modo de decoración a principios de mes pues el equipo de props continuó con los accesorios de alta tecnología que van a adornar la zona de new babach esto pues implicó centrarse en la infraestructura de la zona de aterrizaje las consolas las señales de información los mostradores el revestimiento de las paredes etcétera también comenzaron a trabajar en accesorios interactivos pues para el mismo entorno para realizar estos accesorios trabajaron junto con varios equipos para crear artículos y activos de que tuvieran tela física el desarrollo de estos artículos para las naves grandes pues está continuando y pronto se completará bueno ya casi estamos terminando pasamos al equipo de calidad el equipo de calidad pues prueba de manera regular cada sistema estelar con planetas individuales que se prueban diariamente para estar al tanto de cualquier problema nuevo que pueda surgir como resultado de tantos cambios que están haciendo no el resto de equipos también están trabajando estrechamente con el equipo de arte de entorno para depurar pues problemas y determinar cuáles deben de ser revisados por el equipo de la última mitad del mes pues vio hacer pruebas y verificar nuevos cambios en las lunas y planetas utilizando pues el ocs bueno pues en frankfurt se obtuvo un probador de control de calidad integrado para apoyar al equipo de herramientas se centrará en todas las herramientas nuevas y actuales que se aproximen o que se hagan en un futuro y bueno esto va a incluir algunas pruebas en el editor de lambert yard la ayuda proporcionada al equipo de diseño de niveles pues ha aumentado con bueno pues con una solicitud para probar el colocar más inteligencia artificial por las zonas y corrección de errores en las zonas de aterrizaje en cuanto al diseño de sistemas el mes pasado los diseñadores de frankfurt pasaron tiempo digamos entrenando a los diseñadores de reino unido sobre cómo construir comportamiento de las naves ya que bueno esto se harán cargo de la mayor parte del trabajo en un futuro en cuanto a la inteligencia artificial en el combate pues construyeron y ajustaron comportamientos para la misma de escopetas y pistolas esto implicó pues establecer tiempos y distancias asegurándose de que bueno de que reflejen lo que un soldado equipado con estas armas haría en la vida real el equipo también está trabajando en una característica amplia y general que se ocupa de la extracción y refinación de combustible cuántico como parte de esto pues han tenido que abordar varias características más pequeñitas como la introducción de nuevos láseres de minería con diferentes propiedades y consumibles que digamos puedan alterar el proceso de minería una característica relacionada pero aún no determinada de es el cómo lidiar con las cargas peligrosas y volátiles para comenzar el equipo está construyendo una interfaz de gestión para permitir a los jugadores monitorear en todo momento el estado de su carga in situ también pues comenzaron a diseñar la interfaz de usuario de refinación de la lo que es de la estación que permitirá a los jugadores realizar trabajos de refinación o de refinado elegir elementos que quieren refinar de sus materiales mixtos y cómo quieren refinarnos bueno pasamos ahora a hablar del equipo de animación técnica el cual pues ha estado trabajando refinando el pipeline de visio to manikin el cual pues les permite trabajar mucho más rápido importando estados directamente desde un maniquí lo cual pues eso les ahorra mucho tiempo también han trabajado para añadirle a lo que es el pipeline una característica que les va a permitir a los animadores la posibilidad de intercambiar accesorios entre diferentes puntos de conexión dentro de la plataforma de los personajes también han estado investigando y corrigiendo varios pequeños errores en el contenido de las armas los usables las cinemáticas las animaciones de los juegos accesorios y dentro del diseño pasamos ahora a hablar del equipo de arte técnico el cual pues ha comenzado a refactorizar la base del código del motor para el pipeline del sistema de adn también han trabajado en el sistema lógico de lo que es la ejecución facial ambos sistemas han pasado por fases intensas de imas de y posteriormente pues un endurecimiento tecnológico por lo que ya el siguiente paso lógico es una refactorización que conducirá a una mayor modularidad y versatilidad bueno han estado trabajando en un método para hacer que las skins se aparejen digamos un aparejo automático de las skins de las ejecuciones faciales para las cabezas humanas este esta metodología se puede también aplicar a otras especies exóticas y ya no sólo eso sino que también a los cuerpos todo esto en que se traduce en que bueno que en un futuro podrán poblar planetas de criaturas utilizando estas herramientas y estas funciones las cuales les va a permitir generar una gran variedad de individuos diferentes dentro de una misma especie ya sea exótica humana alienígena y con ello pues rellenar de vida todo un planeta de manera procedimental bueno vamos a hablar ahora del equipo de turbulent el cual pues ha completado la implementación unificada de todos los servicios desarrollados y mantenidos por los mismos este proyecto pues ha suprimido los pasos intermedios tanto humanos como técnicos que eran necesarios para implementar servicios y permitirá implementaciones futuras pues más fluidas el equipo de características se centró en pulir el boype y el foipe y comenzó un nuevo proyecto con un objetivo de revisar y evaluar la configuración arquitectónica de todo esto pues para mejorarlo básicamente el equipo de turbulent también ha trabajado en la página web de rsi para el lanzamiento de la mantis la alfa 3.7 el evento del ship showdown y la actualización de la citizen con y en cuanto a la tienda pues han integrado dos almacenes uno para los pedidos de eeuu y otros para los pedidos internacionales bueno hablemos ahora de las interfaces de usuario una de las tareas del equipo del mes pasado fue crear las pantallas interiores de new babach lo que implicaba definir un estilo de interfaz de usuario que se adaptase a la marca de microtech también lanzar los anuncios animados para productos de microtech otra área de enfoque fue la nueva visualización del estado del actor es una de las nuevas formas de mostrar la salud de un personaje un jugador y generalmente formará parte del visor actualizado de nuestro casco no de nuestra interfaz como de costumbre trabajaron en nuevas funciones para el sistema de interfaz de usuario personalizado esto pues va a incluir un sistema de animación que va a facilitar el alejamiento de la interfaz de usuario de lo que es el flash heredado y agregar calcomanías de texto de las naves y por último hablamos del equipo de efectos especiales los cuales pues bueno además de la corrección de errores y el pulido de los parches del alfa 3.7 pues trabajaron mucho en las mejoras de los efectos planetarios específicamente en la parte de ingeniería esto incluyó pues consultas de dispersión de partículas cálculos de vientos basados en las alturas una nueva opción de medida de resolución para las partículas y la capacidad de generar niebla volumétrica como parte del nivel de detalle de efecto cercano en cuanto a los artistas de efectos visuales comenzaron a mejorar la minería incluidos los efectos visuales de los diferentes tipos de haces y modificadores de los haces existentes también refinaron los próximos efectos interiores de las armas y naves de los revstops los artistas de tecnología de efectos especiales continuaron mejorando el flujo de trabajo para las nubes del gas y la herramienta generadora de edificios de baja poligonación y bueno señores con esto hemos terminado este reporte mensual del mes de octubre como veis parece que no hacen nada y que no trabajan pero en resumidas cuentas vemos que han hecho muchas cosas muchos avances que siguen trabajando y que todo esto pronto será una realidad señores sin más espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así pues déjame tu like suscríbete al canal algún comentario de pulgar arriba siempre que si no me enfado y sin más se despide ciudadano marcial señores nos vemos en el universo hasta pronto no